Canal Coin tendrá una programación especial en la Semana Santa con la cobertura de las salidas procesionales. La noche del próximo lunes podrán ver después del informativo la emisión del Domingo de Ramos. El jueves les ofreceremos la procesión del Miércoles del Cristo del Perdón y la Virgen de la Esperanza. La noche del viernes se emitirá la salida del Jueves Santo con el Nazareno y la Virgen de los Dolores y el sábado será para la procesión del Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores del día anterior. Todas ellas a las 9 y media de la noche con reposición al día siguiente a las 2 de la tarde. Ya el lunes 1 de abril podrán ver el Domingo de Resurrección. Desde Canal Coin, como no puede ser de otra forma, queremos informar a la ciudadanía de que ya nos encontramos preparándonos para disfrutar de esta semana. Lo estamos haciendo previo con el programa Pasión de un Pueblo donde Rafael y Paco están haciendo una gran labor con todas las hermandades de nuestra ciudad y además ellos dos van a ser los mismos encargados durante la Semana Santa pues retransmitir toda la pasión y toda la fe que se vive en nuestras calles. Para la retransmisión de las procesiones de miércoles, jueves y viernes, Canal Coin Televisión contará con la colaboración de Rafael González y Francisco Cordero desde la Plaza Bermúdez de la Rubia. Contarles a todos ustedes lo que ustedes están viendo, pero de una forma muy particular, ya nos conocen, sobre todo estén, es muy importante, luego también lo ven en Canal Coin, pero estén. Para nosotros, y Paco yo creo que diría o dirá lo mismo, es un gusto, es una satisfacción. Aparte de hacerlo para todas esas personas que, como bien ha comentado él, no pueden verla, nosotros disfrutamos. Antes, el próximo viernes, después del informativo, les ofreceremos el último programa antes de la Semana Santa, Pasión de un Pueblo, que contará con el invitado especial Gonzalo Rojo. Es un programa que va a ser muy, muy interesante, puesto que ya conocemos todos a la persona de Gonzalo, ¿no? Y sabe muchísimo, tampoco hemos querido entrar en grandes profundidades, pero bueno. Y añadir que después de esta cuaresma tan preciosa que hemos tenido, con tantísimos actos, que aún queda alguno, precisamente el viernes, queda lo de los dolores, el trigo de los dolores y demás, pues bueno, nos vamos a enfrentar a una Semana Santa, que Dios quiera sea como siempre, y nosotros hablaremos, como ha dicho Rafael, con todo el cariño y llevando un poco todos esos sentimientos que nosotros tenemos. ¿Tenemos o no tenemos procesiones en Coim? ¿Sentimos o no sentimos la Semana Santa en Coim?